Bienvenidos de nuevo, tenemos la oportunidad hoy desde la caseta de recepción del Ayuntamiento de Moguer... ...que además está dedicado al 25 aniversario de la coronación canónica de nuestra patrona... ...la oportunidad de meternos en los hogares de los mogreños y mogreñas... ...para hablar de estas fiestas en honor a nuestra patrona de los días de la Virgen... ...de la Velada y lo vamos a hacer, vamos a abrir este programa en directo... ...que se hace desde Moguer Televisión y como saben conjuntamente con el Ayuntamiento de Moguer... ...lo vamos a hacer con la concejala de Cultura Lourdes Garrido que se encuentra con nosotros... ...y también está con nosotros Rocío Domínguez, la concejala de Urbanismo... ...con ella vamos a hablar, vamos a abrir este programa hablando, como no, de estas fiestas. Lourdes, quiero empezar contigo, dándote la bienvenida. Buenas noches. Y las gracias por estar aquí con nosotros en este stand tan magnífico de esta caseta de recepción. Bueno, estamos a mitad en el ecuador de esta velada. Pues sí. Pero ¿cuál es el balance que se hace desde Cultura? Pues más que de Cultura yo diría el balance de todo un equipo que se está dejando la piel... ...en preparar pues esta fiesta. Un balance que desde el primer día nos ha llenado de alegría, de ilusión... ...porque hemos vuelto a ver, disfrutar a los moguereños y moguereñas en la caseta municipal... ...con los elegidos. Eso, la verdad que después de la recepción, pues verlos allí bailando, riendo... ...porque son unos cachondos, lo tengo que decir. Y la verdad pues eso hace que empieces pues llena de alegría. Después el concierto de Henry Mendes pues estaba lleno de familias, jóvenes... ...mayores, pequeños, todo el mundo bailando electro latino. Yo creo que fue un gran éxito. Se llenó también la caseta y ayer pues con la fiesta del Fiesta Rosa... ...la verdad que son muchas las actividades, muchos los eventos, todo está yendo muy bien. No exento de los pequeños problemas típicos de las fiestas, pero la verdad que muy bien. Porque sobre todo viendo disfrutar pues a todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo tiene un espacio en esta fiesta, aunque no tenga casetas privadas... ...y yo creo que eso es muy importante. Bueno, Lourdes, una opinión generalizada. Has dicho que hay un montón de actividades en ese programa de festejos... ...y todo el mundo nos hemos dado cuenta de eso, de que si queremos acudir a uno... ...tenemos que tener pendiente la obra de otro. Sí, 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 hay que estar pendiente del cuadrante. ¿Cuál ha sido la línea o cómo os ponéis mano a la obra para diseñar un programa... ...como el que tenemos en esta velada 2016? Bueno, pues el programa se diseña con bastante tiempo, todo pendiente de horario... ...y pendiente de cuadrar cada día todos los concursos y actividades. También con la intención de cubrir las calles de los jóvenes para hacerlos disfrutar... ...a que les cuesta tanto venir y dando forma con cada una de las áreas... ...pues con los mayores, juventud, que también aporta muchísimo a las fiestas... ...por supuesto urbanismo, porque también tenemos que tener en cuenta la recogida de basura... ...todos los servicios de limpieza, todo, ¿no? ...y también la seguridad imprescindible y todo poquito a poco va cogiendo forma... ...ya también son cinco años y bueno, y eso permite pues que ya vas con cierta seguridad... ...y entonces permite también que te arriesgues más, que conozcas mejor a la gente... ...que como has vivido ya de manera distinta a la feria, no solo disfrutando... ...que yo gracias a Dios la he disfrutado muchísimo por ser hija de quien soy... ...pues todas las fiestas, y es una fiesta para mí muy entrañable y muy especial... ...pero vivirla como concejala de cultura, aquí está mi compañera Rocío, es distinto, ¿no? Y ya pues el rodaje que tenemos es una segunda oportunidad que nos han dado los moguereños... ...para hacerlo más y mejor, como siempre hemos defendido... ...y yo creo que estamos demostrando que por lo menos empeño, fuerza y intenta innovar siempre, ¿no? Hay cosas que tú no sabes cómo va a funcionar, como eran los elegidos ayer... ...que ayer siempre habíamos traído una orquesta clásica de muchas mujeres, bailarinas, hombres, grandes voces... ...y hemos estado pues por una orquesta show de humor, bastante más joven y con una voz bastante más dura... ...pero que hizo disfrutar muchísimo, así que me alegro mucho. Cambiando e innovando. Lourdes, una pregunta que te voy a hacer... ...ya no como concejala voy a hablar como de ciudadana a ciudadana... ...y siempre decimos, cuando invitamos a alguien de fuera, a alguien que no conoce las fiestas de moguer... ...siempre le decimos, no, es que como la de moguer no hay ninguna... ...¿tú cómo venderías estas fiestas si fuera una ciudadana o después de estar trabajando de dentro? Sí. Y del resultado que tiene la velada en los días de la Virgen, ¿cómo lo venderías? Pues yo vendería diciendo que la velada de moguer conserva pues un poco esa magia y esa luz del pueblo en general, ¿no? Yo creo que eso también está en la feria y puede que lo dé pues toda la gente... ...que es una feria que se vive todo el día... ...una feria que aunque vengan y haga mucho calor se van a encontrar en el recinto posibilidades para estar bien... ...porque nuestra caseta municipal pues tiene aire acondicionado y eso... ...y bueno y aparte que todos los días, todos los días van a tener una gran actuación... ...un gran evento musical con el que van a disfrutar muchísimo... Y además completamente gratuito. Eso, todo gratuito que es muy importante decirlo, ¿no? Pues pueden disfrutar del fiesta del fiesta, de conciertos como el de María Toledo... ...del Festival Electrolatino, el Tumbao, la Madre que los parió y... Y una larga lista como hemos dicho. Mira, hoy mismo, porque además nunca estamos conformes, Rosa, hasta última hora... ...la gente de Cultura estamos hablando, el Ayuntamiento y... ...bueno, sabes que este año tenemos un mercadillo... ...de artesanía para que la gente se pueda acercar, comprar y a disfrutar... ...pues en unas condiciones bastante mejores que las de otros años... ...y ya a última hora pensamos que de qué manera hacemos que la gente venga, lo vea y disfrute... ...bueno, pues hay un cuentacuento esta noche también para los pequeños... ...a ver cómo lo hacemos nosotras, que tenemos niños pero queremos disfrutar del tumbao de las plazas... Eso te he dicho, antes. ¿Cómo lo hacemos con el programa? Pues nada, nos ponemos un lomito mientras que caminamos de un lado a otro porque mucho más... ...pero bueno, muy bien, la verdad que da gusto venir a la velada de Moguera, a nuestras fiestas... ...da gusto pasear y ver a la gente tan amable, encantada siempre de que entres en su caseta... ...siempre dispuesta a compartir grandes momentos, a mediodía donde quieras que va... ...puedes escuchar a la gente cantar, a los niños reír... ...yo creo que estas fiestas, y así lo demuestra todo el pueblo, son fiestas en las que Moguer se entrega... ...y está siempre dispuesto a disfrutar con lo que hacemos, así que adelante. Bueno, pues disfrutando de esta fiesta, y le decía al principio que también estábamos con la concejala de urbanismo... ...Rocío Domínguez, porque esa es una parte, la festiva, la que hemos tratado con Lourdes... ...un poco lo que se ha reflejado en ese programa de festejos, para que todos los mogreños y mogreñas y visitantes disfruten... ...pero esto es un trabajo, no solamente de cinco días, donde se pone de manifiesto el trabajo de los técnicos de cultura... ...sino también de otras áreas del ayuntamiento, como es la de urbanismo, con Envisur... ...porque esto que tenemos aquí, este alumbrado, estas casetas instaladas, un magnífico recinto... ...que cambia completamente a lo que es, es obra de urbanismo, es responsabilidad del ayuntamiento de Moguer y de Envisur... ...¿cómo se hace esto, Rocío? Pues, Rosa, esto se hace con muchísimo cariño y muchísimo trabajo, porque empezamos el 11 de julio... ...y es la fecha que es hoy, septiembre, y verdaderamente no se ha parado ni un solo día de trabajar al 100% por la feria... ...y porque todos los mogreños y mogreñas disfruten de una feria que, como dije en la entrevista anterior... ...pues, de las mejores de la provincia de Huelva, y es gracias a ese empeño e interés que desde la Fundación de Cultura... ...y en este caso desde la empresa municipal, pues, ponemos encima de la mesa. ¿Cuántas casetas hay este año? Pues, 196, en principio era 186, vamos sumando, vamos restando, porque verdaderamente es un trabajo que hasta última hora, pues, siempre tenemos sorpresas... ...por eso es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo que depende, en este caso, de la Fundación de Cultura... ...que es la que encabeza el proyecto de la feria, y que además va acompañado por Envisur, que es otra parte importante... ...y el resto de áreas, porque es un trabajo que no empieza en julio. Por mi parte, a lo mejor sí, ¿no?, pero por la parte de la Fundación de Cultura, pues, yo creo que termina la romería... ...y está ya con la feria de Mogué. Bueno, estamos hablando de lo que es el montaje a lo largo del verano, para que todos podamos disfrutar... ...de estas casetas, del recinto, completamente ataviado para estos cinco días de velada. Tenemos un trabajo durante esta velada también, importante, y tenemos después lo que es el desmontaje... ...es decir, no estamos simplemente lo que es montando, sino que tenemos un trabajo muy importante también, ¿no? Pues sí, Rosa, reconocer nuevamente la profesionalidad que demuestra Envisur en todo el montaje y desmontaje... ...el quinto año, como comentaba mi compañera Lourdes, y el desmontaje es más desagradable... ...en el sentido de que no se hace con la misma ilusión que se hace el montaje. La feria también requiere de un servicio especial que se monta desde Envisur... ...y que yo ya estoy agotada, pero bueno, lo hacemos con muchísimo cariño... ...y tenemos claro que cuando el pueblo está de feria, todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento... ...empezando por prensa, como es tu caso, y terminando por Envisur, pues tenemos que estar dando la talla. Mientras Mogué está de feria, el resto de trabajadores pues estamos al servicio de nuestro pueblo... ...porque para eso estamos aquí, para que todos disfrutéis. Todos disfrutamos, pero a ver Lourdes, Lourdes, Rocío, hay un tema en el que tanto los técnicos de cultura... ...los operarios de Envisur están trabajando para que esto salga de la mejor manera... ...que no nos enteremos de los posibles fallos, pero la colaboración ciudadana es muy importante. ¿Alguna cuestión que quieras destacar de que el ciudadano y la ciudadana tenga que darse cuenta de algunas cositas? Pues sí, Rosa, hoy precisamente a las 8 de la mañana pues yo estaba, porque mi trabajo es... ...creo que es de día, más que de noche, pero bueno, estamos de noche, estamos de día, estamos a todas horas... ...pero hoy a las 8 de la mañana pues estábamos, yo personalmente pues estaba al frente de mi área... ...y sobre las 11 fue cuando pude venir al recinto ferial, estaba perfecto desde aquí darle... ...menhorabuena a esos trabajadores y trabajadoras que lo hacen con tantísimo cariño... ...y ponen tantísimo interés y ya con el recinto totalmente limpio pues había cuatro bolsas de basura... ...que habían sacado después de la limpieza, eso hay que cuidarlo porque eso es lo que hace grande... ...a nuestro pueblo, esa visión que no solamente nos llevamos los mogreños y mogreñas... ...sino ese visitante que viene y se lleva esa imagen de nuestro pueblo y de nuestra feria... ...pedirle a la ciudadanía que colabore, que le digan a sus camareros y a sus camareras, sus cocineros, cocineras... ...que colaboren activamente y respeten el horario de la recogida de basura... ...porque una vez que se termina la limpieza los operarios no están, siempre tenemos un mantenimiento... ...y personas que sí, que es verdad que están para imprevistos, pero ese no es un imprevisto... ...sabemos que todas las casetas generan una basura que tienen que recogerse en las dos horas, en los dos puntos... ...bueno en cada punto que tenemos habilitado y en el horario que está habilitado. Bueno, estamos hablando de fiesta, hemos hecho esa recomendación para que los ciudadanos y ciudadanas también colaboren... ...pero cuál es el mensaje, tanto de la concejala de Cultura como de Urbanismo... ...para despedir esta entrevista, para las personas que nos están viendo en directo. Pues mi mensaje es que lo hacemos, esta feria se monta desde el Ayuntamiento de Mogué... ...desde las distintas áreas, desde nuestro alcalde, con todo el cariño del mundo... ...lo montan para todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, lo hacemos con todo el cariño... ...nos dejamos la piel, yo ya no tengo voz... ...y de verdad, lo hacemos para que ustedes disfrutéis. Nosotros disfrutamos viendo a todos los compañeros y compañeras disfrutar... ...como lo hacemos o lo hacéis con cada actividad que organiza desde la Fundación de Cultura. Así que no faltéis, os esperamos y estamos deseando de que disfrutéis en nuestra feria... ...porque es para todos y para todas. Lourdes. Pues nada, que todavía queda mucho por delante. Recordarles la gala infantil de mañana sábado, la gala de los mayores... ...y acordaros también los más pequeñajos del superparque que montamos en la avenida... ...en la calle principal del recinto ferial, 250 metros, lleno de atracciones hinchables gratuitas. Así que ningún niño ni niña de nuestro pueblo se va a quedar sin la posibilidad de disfrutar ampliamente... ...y traeros el bañador porque algunas de ellas son acuáticas... ...así que nada, a disfrutar y a pasarlo muy bien que es lo que todos queremos en las fiestas. Pues Rocío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lourdes, lo mismo digo. Gracias a ti Rosa. Y seguiremos hablando. Y enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo desde Comunicación... ...durante estas fiestas que donde quiera que vamos yo creo que estáis con nosotros, así que es importante. Pues gracias en nombre del equipo de Comunicación también por sus agradecimientos. Vamos a continuar porque tenemos varios invitados a lo largo de la noche... ...que seguramente va a hacer las delicias de todas aquellas personas que por cualquier motivo... ...siguen en casa, que se están vistiendo o que incluso hoy no van a salir por cualquier historia... ...y tienen la oportunidad de acercarse a un poquito de fiesta que le vamos a llevar... ...a través de Moguer Televisión gracias al Ayuntamiento Moguereño. ¡Gracias!